Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte del algoritmo de aprendizaje simbólico FOIL. En el último vídeo, bueno, pues estuvimos viendo la descripción del algoritmo FOIL, ¿vale? Que decíamos que era un algoritmo que lo que nos permitía era hacer descripciones en formato cláusulas de Hohn que luego se podían usar en lenguajes de programación lógico como PROLOG, ¿vale? o similares. Entonces, decíamos también que el algoritmo FOIL era una ampliación del algoritmo AQ que estaba basado en un lenguaje, el VL1, que era para lógica de proposiciones. Entonces, hacíamos una ampliación y básicamente el mayor cambio que había es que en vez de utilizar una heurística LEF íbamos a utilizar otro tipo de heurística, en este caso la ganancia que estaba basado en la teoría de la información. Estuve viendo el pseudocódigo y os comenté que había ciertas cosas que se iban a entender mejor viendo un ejemplo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver ese ejemplo. Este es el último vídeo de lo que es aprendizaje simbólico y, bueno, lo que es toda la parte lógica y, bueno, pues en él os quería enseñar, como digo, un ejemplo bastante, o sea, lo más significativo pero sin irnos a que el vídeo fuese demasiado largo. Os digo por qué. Normalmente, cuando habéis visto los algoritmos de aprendizaje, veis que según vamos ampliando las complejidades de los lenguajes que pueden usar pues va aumentando también la complejidad temporal, sobre todo el tiempo de ejecución de esos algoritmos. Este algoritmo, pues si tenemos que hacer este ejemplo al completo, pues tardaríamos casi que horas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho ha sido, bueno, pues un ejemplo que sea lo suficientemente grande como para poder entender bien de cómo funciona todo el tema este de la ganancia y el algoritmo este FOIL, pero al mismo tiempo que nos entre dentro más o menos de un tiempo razonable, ¿de acuerdo? Lo digo porque normalmente, pues como si empezáis a hacer pruebas con él, veréis que tal y como explicaba en el vídeo anterior es un algoritmo muy potente, pero al mismo tiempo que tarda mucho tiempo en generar, bueno, pues inferencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a basarnos en él, es un algoritmo, bueno, perdón, es un ejemplo muy típico para este algoritmo, para FOIL normalmente, bueno, pues muchos problemas del mundo real se pueden modelizar como grafos recordad los algoritmos de búsqueda y demás, bueno, pues se podrían modelizar como grafos y en este caso, pues he puesto un grafo relativamente pequeñito, son 6 nodos, ¿vale? del 0 al 5, como veis y hay ciertas conexiones entre los nodos, por ejemplo, el nodo 0 está conectado con el nodo 3, ¿no? pero esas conexiones tienen un sentido, es decir, nosotros podemos ir del nodo 0 al 3, pero no podemos ir del 3 al 0, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa saber es, a partir de este grafo, saber si nosotros desde un nodo podemos alcanzar otro nodo en este caso, si por ejemplo, desde el nodo 0 podemos alcanzar el 2, o desde el 0 podemos alcanzar el 5 como veis, bueno, este gráfico es bastante pequeño, y bueno, pues se aprecia de una forma muy visual que del 0 se puede ir al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, o del 0 al 1 y del 1 al 2, ¿de acuerdo? Pero si estamos ya, por ejemplo, en el nodo 2, pues no podemos ir a ningún lado o si estamos en el nodo 3, pues podríamos ir al nodo 2, al 4 o al 5, pero no podemos ir nunca al nodo 0 o al 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que en un momento dado nos interesa aprender, es decir, nosotros tenemos unos hechos, unas descripciones del problema que en este caso son las conexiones, ¿no? Vamos a tener estas conexiones, ¿vale? Recordad de la lógica, cuando os digo, viendo lógica de primer orden, que se podría modelizar este tipo de problemas de esta forma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recordad que tenemos que hacer, al final, sentencias que sean válidas para el lenguaje de programación prólogo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a establecer una serie de conexiones, ¿vale? De antemano, o sea, nosotros tenemos un gráfico con una serie de conexiones, y lo que a nosotros nos interesa saber es si podemos alcanzar un nodo desde un nodo hasta otro, ¿vale? Aquí las de X y la Y representan nodos, ¿vale? Entonces, como veis, aquí, este conjunto de conexiones, podría haberlo puesto, conecta 0 y 1, conecta 0 y 3, conecta 0, o sea, 1 y 2 y demás, pero me ocupaba demasiado, entonces lo he hecho, pues un resumen de esta forma, es decir, el conjunto conecta, dos nodos, ¿vale? Está compuesto de estos elementos, el 0 con el 1, el 0 con el 3, el 1 con el 2, el 3 con el 2, el 3 con el 4 y el 4 con el 5, que se corresponden con cada una de estas conexiones que vemos aquí. Entonces, el predicado que queremos aprender es, alcanza X y Y, de forma que nosotros le pasemos dos nodos, ¿vale? Un nodo X y un nodo Y, y nos diga si desde ese nodo X se puede alcanzar el nodo Y sí o no, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la base de nuestro problema. Lo que vamos a hacer ahora es ir paso a paso, y, bueno, pues no podemos completar todos los pasos del algoritmo FOIL, porque, como digo, serían muchísimos cálculos y se haría el vídeo grandísimo, pero, por lo menos, vamos a hacer las partes principales, las más importantes, para que de esa forma creo que se entienda bien el algoritmo FOIL, ¿de acuerdo? Bien, el primer paso consistía en definir los conjuntos positivos, negativos, etcétera, ¿vale? Aquí os he puesto el nodo en chiquito para que sigamos viéndolo, y aquí tenéis ahora mismo, pues, todos los ejemplos que se pueden extraer, ¿vale? Todos los hechos que se pueden extraer a partir de este grafo. ¿En qué consiste? Bueno, pues, por un lado, en positivos, ¿vale?, nos van a indicar todos aquellos nodos, todos los ejemplos de nodos que se pueden alcanzar, ¿vale? Entonces, recordad que aquí lo importante es, a partir de unos datos, extraer unas reglas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos ejemplos, como siempre pasa, nosotros tenemos que entrenar nuestro algoritmo con una serie de ejemplos positivos y negativos, y a partir de esos ejemplos, extraer la información suficiente como para poder establecer las reglas, ¿vale?, que luego nos permitan, o sea, pues, determinar si dos nodos se pueden alcanzar uno o de otro, a pesar de que no estén dentro de estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿vale?, de alcanza X y Y, en el cual, por ejemplo, pues aquí salen todos los positivos, que son todos los nodos que se pueden alcanzar desde otro, ¿vale? Desde el 0 se puede alcanzar el 1, se puede alcanzar el 2, se puede alcanzar el 3, el 4 y el 5, por ejemplo, ellos están aquí, ¿vale?, luego el resto están por aquí, por ejemplo, desde el nodo 3 se puede alcanzar el 5, ¿de acuerdo?, a través del 4. En negativos están todos aquellos pares de nodos que no se pueden alcanzar, por ejemplo, nosotros desde el 2, ¿vale?, no podemos alcanzar el nodo 1, ¿vale?, ni podemos alcanzar el nodo 3, ni siquiera dentro de esta definición, ¿vale?, esto es un tema ya de definición, decimos que lo que es alcanzar, en la definición de alcanzar, pues un nodo no puede alcanzarse a sí mismo, ¿vale?, eso se podría haber puesto como un ejemplo positivo o negativo, en este caso ya he decidido, ¿vale?, pues que incluirlo entre los negativos, ¿vale?, para que un nodo, por así decirlo, no se pueda alcanzar a sí mismo, ¿vale?, para poder extraer la información era más interesante incluirlo dentro de los negativos, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora lo que tenemos que, por así decirlo, es a partir de esta información que tenemos aquí, pues empezar a aplicar el algoritmo FOIL y ver cómo de esa forma podemos ir estallendo, mejor dicho, construyendo cláusulas de HORM, que a su vez, bueno, pues si son, si esas cláusulas, si ese predicado meten en una única cláusula, tiene varias, pues a ese conjunto recordad que se llamaba regla HORM, ¿de acuerdo?, pero yo me gusta llamar más, me he utilizado cláusula HORM y regla HORM, que a lo mejor puede ser más lioso, me gusta más llamarlo regla a la cláusula HORM, y lista de reglas a la regla HORM, ¿de acuerdo?, espero que se lo entienda, si no, recordad que en el vídeo anterior estuviera comentando estas cosas. Bien, luego un tema de nomenclatura para que, bueno, para que nos entendamos, porque al final, es lo que digo, si no el vídeo se puede hacer muy largo, el espacio que tengo en pantalla es relativamente limitado, y bueno, siempre me gusta mostrarlo de una forma lo más amplio posible, para que incluso en resoluciones un poquito más pequeñas lo podéis más o menos apreciar, simplemente deciros, bueno, pues que en positivos, ¿vale?, cuando nosotros hablemos de los ejemplos positivos, lo podemos poner así, con POS, o lo podemos poner así, ¿vale?, alcanza más XY, significa todos aquellos nodos que la pareja XY son alcanzables, es decir, los nodos positivos significa que son ejemplos positivos, mientras que alcanza menos XY, pues es lo contrario, es decir, representa todos aquellos conjuntos de elementos, de parejas, ¿vale?, que no se pueden alcanzar uno de otro, simplemente esto ya es un tema de nomenclatura, para que luego en la siguiente diapositiva, pues, entendamos cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien, recordad del algoritmo, que lo primero que hacía, bueno, empezaba a definir una serie de variables, para rellenarlas y tal, y una de las primeras cosas que teníamos que hacer, era determinar los literales, o como queríamos llamar, ¿vale?, el conjunto de literales o condiciones posibles, ¿vale?, recordad que las cláusulas HOM, o reglas, ¿vale?, pues, están compuestas de una conjunción de literales o condiciones, ¿de acuerdo?, entonces, yo aquí he definido el conjunto L de literales posibles, es decir, dentro de nuestra base de conocimiento, de lo que yo os decía antes, tenemos ya una serie de, bueno, pues, de literales que vamos a usar para construir nuestra regla, ¿de acuerdo?, en este caso, bueno, pues, como veis, he incluido todas las posibles combinaciones de conecta, y todas las posibles combinaciones de alcanza, y luego, también he incluido un par de ellas más, que se pueden incluir o no se pueden incluir, eso depende del lenguaje que se esté usando, o sea, es decir, tener en cuenta que nosotros, como estamos utilizando lenguajes basados en lógica de primer orden, en la lógica de primer orden sí que existe este tipo de operadores, ¿de acuerdo?, tanto el igual como el distinto, que es equivalente a poner no, y entre paréntesis esto, X igual a Y, entonces, por abreviarlo, bueno, pues lo he puesto así, es decir, tenemos que definir cuáles son los literales, cuáles son, por así decirlo, los bloques de construcción con los que vamos a crear nuestras reglas, ¿de acuerdo?, entonces, en principio están todas estas, como digo, salvo esta, ¿vale?, salvo esta, ¿por qué?, porque esta es la que queremos aprender, ¿vale?, entonces, en principio, la he excluido para, en un momento dado, bueno, pues, utilizar cualquiera de los otros bloques, porque, en definitiva, no podemos utilizar esta misma dentro de sí misma, porque si no, entraríamos en un bucle infinito, ¿de acuerdo?, entonces, la regla, la regla no puede tener esto en la parte de antecedente, ¿vale?, sí que la tiene en la parte de consecuente, es decir, es el predicado que queremos aprender, lo que está en las reglas de Holm, a la parte izquierda, antes que los dos puntos y raya, pero, en la parte derecha no puede aparecer, por eso la he excluido, ¿de acuerdo?, por lo demás, a lo mejor a alguien le sorprende que estén estos alcanza disponibles para poder definir este alcanza, y la cuestión está en que yo ya dije que una de las potencias que tenía este algoritmo FOIL y, en general, los lenguajes de primer orden, ¿vale?, de lógica de primer orden, es que pueden hacer, por así decirlo, sí que pueden hacer reglas que son recursivas, ¿vale?, en la cual se utiliza, alguna de estos alcanza en la parte, por así decirlo, del antecedente de esta barca, ¿de acuerdo?, entonces, como veis, existen 6 conecta, que si lo veis es conecta X con Y, conecta X con Z, esto significa, si, por ejemplo, si se conectan dos nodos ya que estén conectados, ¿vale?, es decir, si nosotros definimos dos nodos que están conectados, entonces, de forma intuitiva, ya más o menos podemos determinar que se puede alcanzar X de Y, pero eso tenemos que demostrarlo, ¿vale?, tenemos que utilizar el algoritmo FOIL para ver que eso es así. También puede pasar que X se conecte con Z y que luego, de alguna forma, Z se conecte con Y, ¿vale?, por ejemplo, imaginar que X es el nodo 3 e Y es el nodo 5, ¿vale?, X con 5, o sea, perdón, 3 con 5 no estaba conectado directamente, estaba conectado a través de 4, entonces, si aquí Z fuese 4, ¿vale?, pues podríamos decir que si, por ejemplo, 3 está conectado con 4 y 4 está conectado con 5, ¿vale?, con la Y, pues entonces podemos decir que se puede alcanzar desde 3 hasta 5, ¿de acuerdo?, entonces, también podemos utilizar ese tipo de conectores. También, como digo, pues se puede utilizar este de aquí, es decir, en un momento dado tenemos X y Z, ¿vale?, simbolizando X e Y son los nodos que nosotros le pasamos y Z es cualquier otro nodo que nosotros no hayamos indicado, entonces podemos emparejar la X también con otro nodo, como digo aquí, XZ o YZ, ¿vale?, bien, si le damos la vuelta, porque recordad que los nodos, o sea, las conexiones entre nodos tienen sentido, ¿vale?, o sea, quiere decir que no es lo mismo que 0 se puede alcanzar, o sea, desde 0 se puede alcanzar a 1 que desde 1 se puede alcanzar a 0, bien, pues aquí tenéis justo los contrarios de arriba, ¿vale?, conectar, dado la vuelta, Y, X, ZX y ZY, lo mismo con los alcanzas, ¿vale?, se puede alcanzar X ahí, no, porque es el que vamos a aprender, pero X con Z, es decir, X con un tercer nodo, o Y con Z, un tercer nodo, ¿no?, y aquí los contrarios, ¿no?, aquí los tenéis, bien, aparte tenéis el hecho de que puede ser que X es igual a Y, o si X es distinto de Y, recordad que hemos dicho que como ejemplo negativo, el alcanza 0, 0, o 1, 1, o 2, 2, era un ejemplo negativo, o sea, es decir, eso no vamos a determinar como válido, como un predicado alcanza, ¿de acuerdo?, bien, aquí lo que he hecho ha sido que como esto, de nuevo, ocupa mucho en pantalla y no puedo estar poniendo, si no se daría muy largo y no se entendería bien, ¿vale?, todo esto ocupa bastante en pantalla, pues lo que he hecho ha sido abreviaturas de lo que vemos aquí, ¿vale?, el conjunto L de literales, que lo tenéis aquí, el conjunto L de literales posibles, está compuesto de estos con ETA, que los tenéis aquí, ¿vale?, pero abreviados con, en vez de con ETA, con una C, ¿vale?, y estos de aquí solo se alcanza, ¿vale?, que son 5 solamente, porque este no se incluye y se simbolizan con una letra A, ¿vale?, de esta forma, igual que pasaba en la diapositiva anterior, creo que así se entiende mejor cuando veamos la diapositiva siguiente, porque así entra todo en pantalla y lo podemos entender mejor, aparte aquí he incluido el X igual a Y y el X distinto de Y, ¿de acuerdo?, eso como ocupa poco, pues no lo he abreviado, pero como veis, simplemente esto es una forma de expresar esto mismo de aquí arriba y vuelvo a remarcar, estos son los literales o condiciones con los que vamos a ir construyendo reglas, ¿vale?, de forma que esas reglas luego las vas añadiendo a nuestra lista de reglas hasta que alcancemos una situación en la cual tengamos una definición buena de este de aquí que es el que buscamos, ¿de acuerdo?, bien, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues coger cada uno de los literales que hemos visto en la pantalla anterior, si no me equivoco son 6 más 5 más 2, ¿vale?, serían 13, ¿vale?, 6 más 5, 11, más 2, 13 y con cada uno de ellos hay que calcular la ganancia, ¿vale?, recordar que en el vídeo anterior estuvimos viendo, bueno, pues cómo se calculaba a base de, bueno, pues dividíamos los ejemplos positivos por los ejemplos totales, eso lo veíamos como una frecuencia reactiva que puede ser vista como una probabilidad, entonces le aplicábamos aquello de la teoría de la información de la inversa de la probabilidad, ¿vale?, luego le aplicábamos el logaritmo en base 2, puede ser de otra base, pero en base 2 nos salió un número negativo porque un logaritmo de un número entre 0 y 1 pues nos salió un número negativo, entonces con el negativo que venía adelante se volvió a positivo y con eso lo que nos permitía es ir comparando, ¿vale?, bueno, pues cómo eran la situación que había antes de aplicar la regla y después de aplicar la regla, de esa forma, bueno, pues podíamos ver cuál era el literal que nos aporta mayor ganancia, ¿de acuerdo?, entonces aquí lo he hecho pues con el primero que teníamos en la lista, ¿no?, es decir, imaginaos que nuestra primera regla, ¿vale?, esto en principio no tendría por qué ser definitivo, luego, o sea, es intuitivo, o sea, si un nodo está conectado a otro nodo, pues entonces podemos ya decir que ese nodo es alcanzado por el otro, pero tenemos que demostrarlo, ¿vale?, entonces tenemos que ir cogiendo regla por regla, ¿vale?, cosa que no voy a poder hacer porque no puedo hacer los cálculos de todas las reglas porque como decía se me puede ir, se me puede ir el vídeo, pero bueno, de longitud, se tendría que hacer varios vídeos y demás y creo que no merece tanto la pena, si se entiende con uno se va a entender con todos, entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, esta va a ser nuestra hipótesis de trabajo, ¿vale?, que alcanza xy, ¿vale?, pues se puede definir de esta forma, conecta xy, ¿de acuerdo?, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora?, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuál es la ganancia, mejor dicho, cuál es el valor de la información antes de aplicar esto, o sea, cuando no tenemos esto, ¿vale?, el conecta y luego aplicarlo cuando ya tenemos el conecta y de esa forma pues compararlo, ¿vale?, normalmente se restaba, recordad que se restaba, luego se multiplicaba por un modificador que en este caso habíamos elegido como el modificador k a nc+, ¿vale?, a nc+, y entonces se multiplicaba por ese valor y obteníamos un valor, ¿vale?, que ahora vamos a ver cómo se calcula, paso a paso, bien, si nosotros no aplicamos, o sea, si no teníamos el conecta este, ¿vale?, pues antes de tener el conecta este alcanza estaría vacío y entonces en principio representaría a todos los ejemplos, tanto positivos como negativos, bien, bueno, pues cuántos ejemplos teníamos en positivos, ¿vale?, pues aquí lo tenemos, son todos, ¿vale?, todos los positivos, todos los que teníamos en la diapositiva que hemos visto con los positivos y si los contáis son 10, ¿vale?, todavía no hemos tenido en cuenta esto, ¿por qué?, porque tenemos que primero calcular cuál es el valor de la información antes de aplicar el literal y luego después de aplicar el literal, entonces antes de aplicar el literal, que son estos dos valores de aquí arriba, tenemos 10 ejemplos positivos y negativos, ¿cuántos?, pues todos los negativos, ¿vale?, porque en principio si no decimos nada, como digo, alcanza, se podría aplicar a todos los ejemplos, ¿vale?, entonces tenemos 10 positivos y 26 negativos, ¿de acuerdo?, bien, ahora vamos a calcular el valor de la información, ¿vale?, porque yo creo que si primero lo hacemos así y luego ya vamos aplicando lo de la regla, ¿vale?, lo del literal, mejor dicho, bueno, pues vamos a verlo mejor, entonces, el valor de la información y cuando tenemos n más y n menos, ¿de acuerdo?, pues sería igual a menos el logaritmo en base 2 ¿de qué?, de 10, que son los ejemplos positivos, recordad que hay que aplicarlo primero este dividido de la suma de este y este, bueno, pues aquí lo tenemos, este que es 10, ¿vale?, dividido de la suma de 10 más 26, 10 más 26, ¿vale?, hacemos los cálculos, dividimos 10 por 36, aplicamos el logaritmo en base 2, le aplicamos el negativo y nos da este valor, 1,8480, ¿de acuerdo?, y ese es el valor de la información ahora mismo que tiene, bueno, pues la base de conocimiento que tenemos inicialmente sin aplicar ningún, ningún conector, ningún literal, perdón, ninguna condición, no conector, ninguna condición, ningún literal, ¿de acuerdo?, ¿qué pasa ahora si incluimos este? ¿vale?, vamos a incluir este, bien, pues ahora ya los ejemplos positivos, este, algunos los cubre y otros no, ¿por qué?, porque tenemos que ver cuántos ejemplos están en conecta que también están en alcanza, ¿vale?, esto es importante, esta es una de las partes más importantes de este algoritmo, pues si se entiende esto, se entiende el algoritmo, es decir, tenemos que ir a las diapositivas anteriores y ver cuántos ejemplos hay en conecta, ¿vale?, si recordáis, eran seis ejemplos, ¿vale?, porque había seis enlaces, entonces había seis ejemplos y vamos a ver si esos ejemplos, ¿vale?, si esos pares están también en alcanza, ¿vale?, si os dais cuenta, todos los que están en conecta, ¿vale?, también están en los ejemplos positivos, porque es lógico, es lo que os decía antes, si están conectados, ¿vale?, entonces se sobreentiende, ¿vale?, nosotros como humanos entendemos que también se alcanzan, entonces, bueno, pues vamos, de todas formas, si lo queremos hacer de forma rigurosa, es así como estoy diciendo, es decir, vamos a ver los pares que están aquí en conecta, ¿vale?, los que teníamos como ejemplos en la prioridad diapositiva y vamos luego a ver el conjunto de positivos y vamos a ver uno por uno si están y efectivamente todos los que están en conecta, x con y, también están en positivos, recordad que son seis, pues aquí lo tenemos, seis, ¿de acuerdo?, ahora vamos a ver cuántos ejemplos había en conecta, ¿vale?, que estén en negativos, pues nos damos cuenta que no hay ninguno, es decir, de estos conecta, ¿vale?, si por ejemplo cero estaba conectado con uno, uno estaba conectado con dos, así, pues ninguno de ellos está dentro de los ejemplos negativos de, bueno, de los que vimos en la diapositiva anterior, es decir, en la lista de negativos no había ninguno que estuviera también en conecta, entonces, nc menos, ¿vale?, los números, o sea, el número de ejemplos que están en el conjunto de negativos, ¿vale?, es cero, ¿de acuerdo?, de esa forma, pues ahora aplicamos de nuevo la fórmula, el valor de la información, una vez que ya incluimos este literal dentro de la regla, sería nc más y nc menos, ¿vale?, la información pasando de nc más y nc menos, bien, eso es igual al menos logaritmo en base 2, ¿de qué?, de 6, porque esto es nc más, 6 partido de 6 más 0, ¿vale?, 6 más 0, entonces, si os dais cuenta, 6 partido por 6 es 1, ¿vale?, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0, ¿por qué?, porque la base elevado a 0 siempre es 1, ¿de acuerdo?, entonces, si aquí queremos calcular cuál es el número que elevado a 2 da 1, ¿de acuerdo?, 1, porque 6 entre 6 es 1, pues sería el 0, ¿de acuerdo?, 2 elevado a 0 es 1, bien, pues ya tenemos los dos valores, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora?, calcular la ganancia, la ganancia de este conector, de x con y, ¿vale?, la ganancia de este literal, mejor dicho, no de este conector, sino de este literal, x con y, bueno, pues es igual a la resta entre ambos valores, este menos este, multiplicado por nc más, ¿vale?, multiplicado por nc más, 6 en este caso, y nos da un valor de 11,0880, ¿de acuerdo?, si tenéis duda de por qué 6 y por qué en otro número, bueno, pues esto es porque la persona que ideó este algoritmo hizo pruebas y vio que multiplicándolo por nc más, pues salía un resultado muy bueno, ¿de acuerdo?, tiene también una razón matemática, pero no vamos a entrar tampoco en esos detalles porque creo que tampoco importa, si ya tenéis más interés, bueno, pues ya podéis investigar por vuestra cuenta, pero ya os digo que tenéis que saber más de matemáticas en este aspecto, bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es hacer todo esto, ¿vale?, todo esto que hemos hecho, o sea, de aquí para arriba, tenemos que hacerlo con el resto de literales que hemos visto en la pantalla anterior, con los otros 12, ¿vale?, lo hemos hecho con 1, había 13, tenemos que hacerlo con todos los demás, hay que calcular el valor de la ganancia, ¿vale?, tener en cuenta que este valor os vale para todos, es decir, para todos este valor os vale, pues tendríais que calcularlo este valor, el de aquí, ¿vale?, este valor de aquí es el que tendríais que calcular, ya os adelanto que en general este es un muy buen resultado, ¿por qué?, porque cuando al incluir un literal nos da que no cubre ningún negativo, quiere decir que es el mejor resultado que se puede dar, ¿vale?, podría ser que este de aquí, bueno, pues cogiese más positivos que ninguno, pero es que da la casualidad de que más de 6 no pueden ser, porque 6 son todos los C que hay, o sea, todos los conectores que hay, y básicamente podría haber alguno que incluyese a más positivos, pero en este caso no los hay, ¿de acuerdo?, este es el máximo, por así decirlo, entonces ya no ha dado indicio de que este va a ser uno de los mejores que tenemos en este momento, y así es, es decir, esta diferencia es máxima, y al multiplicarlo por 6 además pues se hace todavía más patente, ¿de acuerdo?, entonces, una vez que lo hemos hecho con todos y hemos calculado todos los valores de ganancia, los comparamos, los ordenamos, y vemos que este, lo podéis comprobar, que este va a ser el de máxima ganancia, ¿vale?, eso es lo que os decía en el algoritmo anterior, o sea, en el vídeo anterior, cuando os explicaba el algoritmo, el solo código, os decía, bueno, pues aquí vamos a hacer, llamar a un método que es obtener el literal de máxima ganancia, y nos va a devolver pues tanto cuál es ese literal, en este caso es este, más cuál es el valor de la ganancia, que es este, ¿de acuerdo?, esto es, por así decirlo, lo que va dentro de esa función que no vimos en el vídeo anterior, ¿por qué no lo quise mostrar?, porque creo que así se entiende mucho mejor que si lo vemos en pseudocódigo, nada más amplio, ya no cabía en pantalla y creo que de esta forma se entiende mejor, ¿cuál es el siguiente paso que teníamos que hacer?, recordar que cuando entrábamos en el bucle interno, una de las primeras cosas que teníamos que hacer era copiar, perdón, lo que había en next en una variable que se llamase n, porque de n se iba a ir quitando valores, pero luego teníamos que reutilizar next más adelante para el resto de literales, ¿vale?, entonces de esa forma lo mejor es copiar lo que hay en next en una variable n, ¿vale?, temporal y de ahí vamos excluyendo, ¿qué es lo que tenemos que quitar?, pues tenemos que quitar todos aquellos, recordar que tenemos que quitar todos aquellos ejemplos que en un momento dado estuvieran cubiertos por la regla, ¿vale?, es decir, teníamos que dejar en n son aquellos ejemplos, perdón, 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 tenemos que dejar en n todos aquellos ejemplos que estaban cubiertos por esta regla, ¿de acuerdo?, es decir, son ejemplos negativos que están todavía cubiertos por la regla que acabamos de añadir, pero en este caso hay cero, por eso aquí no queda ninguno, ¿vale?, que me estaba equivocando y estaba diciendo al revés, es decir, copiamos en next en n, de n, ¿vale?, vamos a tener una lista de ellos, en principio, en este caso, aquí pone cero, pero en principio tendríamos todos negativos que recordar que son 26, ahora, lo que tengo que hacer es ver uno por uno de los negativos cuáles de ellos están cubiertos por esta regla, si no están cubiertos los quitábamos, ¿vale?, claro que pasa, empezamos a quitar, a quitar, a quitar y al final nos damos cuenta que no queda ninguno, ¿por qué?, porque ninguno de los que está aquí está en negativos, ¿vale?, en los que ponen alcanza el negativo, ¿vale?, entonces, de esa forma no queda ninguno, como no queda ninguno, esa era la condición para salir del bucle interno, entonces ya aquí, ¿veis?, como no quedan negativos, bueno, pues ya salimos del bucle interno, y devolvemos ya esta regla, ¿vale?, ya la añadiríamos a la lista de reglas, lo que llamamos regla HORM, ¿vale?, es decir, ya la añadiríamos, esto es una cláusula HORM, como he dicho antes, es una regla, y la añadimos a la regla HORM, que es una lista de reglas, pues ya la añadimos, y ahora lo que tenemos que ver es si hay ejemplos positivos que todavía no se han explicado, ¿vale?, que no se equiparen con esta regla, y efectivamente hay cuatro, ¿vale?, todos aquellos ejemplos positivos que se puede alcanzar, porque del 0 al 2, del 0 al 4, del 0 al 5, del 3 al 5, se puede alcanzar, son ejemplos que están en la lista de positivos, pero esos no se pueden equiparar con esta regla de aquí, porque no están conectados directamente, el 0 está conectado con el 2, pero a través del 1, el 0 con el 4, a través del 3, el 0 con el 5, a través del 3 y del 4, y el 3 con el 5, a través del 4, ¿de acuerdo?, entonces, estos serían los ejemplos que todavía tenemos que explicar, como todavía hay ejemplos positivos que no explicamos con esta regla, pues hay que añadir alguna otra regla más a esta lista de reglas, ¿de acuerdo?, o sea, hay que añadir una cláusula más de Horn, mínimo una cláusula más de Horn, a esta regla Horn, ¿de acuerdo?, Bien, ahora viene uno de los pasos más importantes de entender de este algoritmo, pues se entiende esta pantalla, la siguiente, se ha entendido cómo funciona realmente todo esto de la ganancia y demás, ¿de acuerdo?, y de que en un momento dado se calcula la información para antes y después, ¿de acuerdo?, entonces, ahora vamos a probar con otra, o sea, a construir, bueno, pues otra regla, ¿de acuerdo?, porque debíamos que la regla, la cláusula anterior, la cláusula de Horn anterior no cumplía con todos los ejemplos positivos, había ejemplos positivos que son estos que no estaban cubiertos, ¿de acuerdo?, entonces, primero, comentaros, para este ejemplo en concreto, es decir, para este tipo de problema en concreto, ya nosotros podríamos excluir de los literales, a tener en cuenta, el que hemos hecho antes, es decir, el que conecta X con Y, ya lo podríamos excluir de la lista de literales a calcular, ¿de acuerdo?, nos quedarían, en vez de 13, nos quedarían 12, ¿de acuerdo?, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es, con esos 12, de nuevo, hacer cálculos, ¿de acuerdo?, calcular la ganancia, pero esta vez, ya no vamos a tener 10 positivos y 26 negativos, ¿por qué?, porque de positivos, hemos quitado, pues en este caso, hemos quitado 6, que eran los 6 que teníamos también en conecta, ¿de acuerdo?, y nos quedan 4, como digo, los que quedan aquí, ¿vale?, estos son, como los que teníamos al final de la diapositiva anterior, bueno, pues los he puesto aquí para que los tengamos en cuenta, ¿de acuerdo?, entonces, ahora tenemos que calcular la información de N+, y N-, pero teniendo en cuenta que N+, ahora son 4, ¿N- sigue siendo 26?, sí, porque recordad que nosotros lo que hacíamos era negativos, los copiábamos a N, de N íbamos quitando negativos, en este caso, en el paso anterior, prácticamente, bueno, prácticamente no, quitamos todos los negativos porque ninguno estaba en conecta, y entonces resulta que quedan de nuevo 26, ¿por qué?, porque N, cuando termina el bucle interior, se destruye, y volvemos otra vez a tener en negativos 26, ¿de acuerdo?, de nuevo, hay que copiar esos 26 a N para trabajar de nuevo con ellos, ¿vale?, no lo he incluido, pero en definitiva, hay que saber siempre que cuando se empieza el bucle, hay que tener una copia siempre de los negativos para que los negativos originales siempre queden aquí, ¿de acuerdo?, entonces, tenemos 4 positivos y 26 negativos, ¿vale?, de nuevo, calculamos la información, pero esta vez, para 4 positivos y 26 negativos, menos el logaritmo en base 2 de 4 partido de 4 más 26, 4 más 26 son 30, 4 dividido entre 30, aplicamos el logaritmo en base 2, el negativo delante y nos da 2,9069, ¿vale?, este cálculo que vamos a hacer nos vale para todos los literales de esta, que tengamos que probar ahora, para los 12 literales, pero ahora, si vamos a probar este, ¿vale?, si vamos a probar este en concreto, pues tenemos que hacer los cálculos para ese, ¿qué es lo que significa este literal?, este literal, perdón, nosotros tenemos por un lado, queremos saber si X, o sea, perdón, si desde X se puede alcanzar Y, ¿vale?, para ello, ya hemos probado antes con conectar X con Y, entonces, como digo, ya lo podemos excluir, no en todos los problemas se tiene que excluir, pero en este caso, os digo que como optimización, pues los que vayamos incluyendo los podemos ir quitando, en este caso, sí que hemos podido quitar el otro, y ya probamos directamente con este, ¿vale?, podríamos haber probado con cualquier otro, pero vamos a probar con este, ¿vale?, que si no me equivoco, es la siguiente en la lista, ¿vale?, bien, pues ahora tenemos que empezar a hacer cálculos, lo que significa este de aquí es que tenemos una variable común, ¿vale?, X, es decir, tenemos que buscar ejemplos tanto en A, ¿vale?, de los que alcanza, en positivos, ¿vale?, y en negativos, como en C, ¿vale?, que el número este de aquí coincida, ¿vale?, pero este de aquí, el segundo, no tiene por qué coincidir, es más, lo ideal es que no coincida, ¿vale?, pero bueno, quiere decirse, que ya no tenemos la restricción de que este número de aquí, el segundo, tenga que ser igual, ¿vale?, con que sean igual los dos primeros números, ya se podrían equiparar, ¿vale?, ¿de acuerdo?, de alcanza más y alcanza menos, ¿vale?, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es empezar a hacer cálculos, ¿vale?, aquí tenemos en C más y en C menos, recordad que en C más era el número de ejemplos que hay en los positivos de estos cuatro ¿cuántos están cubiertos por esto de aquí? Bueno, pues en principio podemos decir que los cuatro están cubiertos, ¿vale?, ¿por qué? Bueno, pues que tenemos que buscar, como he dicho, pares en el cual tanto la A como la C, el primer elemento sea el mismo, ¿bien?, pues tenemos, por ejemplo, de aquí de A, ¿tenemos elementos en C que empiecen por cero? Sí, si os vais a la lista que hemos visto inicialmente, veis que, por ejemplo, tenemos el conecta 0, 1, ¿vale?, que se podría equiparar con cada uno de estos tres, ¿de acuerdo?, pero claro, 1 no es igual a 2, ni a 4, ni a 5, pero lo que os he dicho aquí, es decir, lo que tiene que coincidir es el primer número, el segundo no tiene poder coincidir, por eso aquí mantenido la I, ¿vale?, en definitiva, todos los que haya dentro de conecta que empiecen por cero, da igual el segundo número, se podrían equiparar con los alcanza que empiecen por cero según esta regla que estamos aquí ahora mismo construyendo, ¿de acuerdo?, espero que esto se entienda porque es la clave, ¿vale?, de entender este algoritmo, lo mismo tenemos que hacer con este de aquí, es decir, ya tenemos elementos de C que se equiparan con estos tres porque los tres empiezan por cero y hay elementos en C que empiezan por cero, pues ahora hacemos lo mismo, miramos este de aquí, este elemento le alcanza, recordemos que se alcanza positivo, este de aquí empieza por tres, tenemos que buscar ejemplos en C que empiecen por tres, da igual el número que tengan detrás, pues el elemento, por ejemplo, 3, 4, ¿vale?, conecta 3, 4, está dentro de C, ¿vale?, entonces ese se podría equiparar con este, de nuevo, da igual que este sea 4, por ejemplo, y este 5, porque como digo, aquí puede tener un valor y aquí puede tener otro, así que los cuatro, los cuatro ejemplos positivos, ¿vale?, de todos los que nos quedaban, pues los cuatro, se pueden equiparar con esta regla, ¿vale?, tenemos que buscar elementos que estén en NEXT, ¿vale?, que se puedan equiparar con elementos que estén en Conecta, ¿vale?, recordad que estos son ejemplos negativos, teníamos 26, vamos a ver de esos 26 cuántos se pueden equiparar con esta regla de aquí, bueno, pues recordad que dentro de NEXT tenemos elementos que empiezan por 0, por 1, por 2, o sea, que empiezan por todos los números, desde el 0 hasta el 6, bueno, pues vamos a ver cuántos de ellos también están en Conecta, bien, pues en Conecta tenemos elementos que empiezan por 0, por 1, por 3 y por 4, pero no tenemos elementos que empiecen ni por 2 ni por 5, ¿por qué?, porque recordad que nosotros podemos conectar desde 0 a 1, ¿vale?, tenemos una conexión de 0 a 1, de 1 a, por ejemplo, a 2, pero 2 era un nodo del cual no partía ninguna flecha, o sea, llegaban flechas pero no partía ninguna flecha, o sea, que no tenemos ejemplos, por así decirlo, de conexiones entre 2 y otros nodos, lo mismo pasa con 5, no tenemos ejemplos de conexión de 5 con otros nodos, por eso aquí, ¿vale?, no están ni el 2, ni los que empiezan por 2, ni los que empiezan por 5, eso están aquí, ahora os explico por qué, ¿vale?, estos son ejemplos negativos que se equiparan con esta arreglada aquí, y como digo, tenemos que buscar los que están ya no en a más, o sea, no están los que están en alcanzar positivos, sino en alcanzar negativos, ¿vale?, aquellos que se puede equiparar con el hecho de que haya conexiones y que el primer elemento sea el mismo, de los 26, 14 estarían equiparados por esta regla, ¿vale?, luego los otros 12 son estos de aquí, son los que el conecta empiezan por 2 o empiezan por 5, no hay elementos de conecta que empiecen por 2 ni que empiecen por 5, por eso estos irían aquí, ¿vale?, estos estarían aquí, ¿de acuerdo?, son los ejemplos negativos que todavía no están cubiertos por esta regla, ¿vale?, perdón, sí, sí, los que no están cubiertos por esa regla, ¿vale?, pues ahora vamos a ver, este de aquí ya lo teníamos, ahora vamos a ver este de aquí, ¿vale?, entonces teníamos la información de nc más y nc menos es igual a menos logaritmo en base 2 ¿de qué?, de 4, pues lo tenemos aquí, dividido por 4 más 14, 4 más 14, ¿de acuerdo?, 4 más 14 son 18, 4 partido por 18, lo aplicamos en logaritmo en base 2, le quitamos el negativo y nos da este número, 2,1700, ¿de acuerdo?, pues ya tenemos los dos valores de información, ahora tenemos que restarlos, se resta este de este y se multiplica ¿por qué?, recordad que hay que multiplicarlo por nc más, ¿de acuerdo?, por 4, entonces lo multiplicamos por 4 y nos da este número, ¿de acuerdo?, 2,9440, ¿de acuerdo?, ese es el valor que hemos obtenido para esta regla de aquí, lo mismo tenemos que hacerlo con el resto de literales, tenemos que ir probando aquí, quitando este y poniendo el resto de literales, uno detrás de otro, y se van calculando de nuevo todas estas ganancias, ¿vale?, bueno, pues ya os aventuro que este es el literal de máxima ganancia, es decir, todos los demás literales os van a dar valores inferiores aquí, ¿de acuerdo?, entonces, por eso lo he hecho con este, para verlo, ¿de acuerdo?, pero como digo, habría que hacerlo con todos y cada uno del resto de literales, por eso les digo que este algoritmo es uno de los algoritmos más lentos, o sea, y cuanto más literales tengamos, por ejemplo, pues más lento va, porque en cada literación tenemos que calcularlo con todos los literales, hasta que tengamos la solución, entonces, en este caso, como digo, lo he hecho con este, en el de a este número, ya os digo yo que es el que obtiene la máxima ganancia, y nos quedamos con él, ¿vale?, pero ¿qué ocurre aquí?, lo que ocurre aquí, es que aquí todavía tenemos ejemplos negativos, que están cubiertos, por la regla que tenemos aquí, con lo que esta regla todavía no nos sirve, tenemos que, tenemos que ampliarla, tenemos que meter algún otro literal, ¿vale?, es como nos pasaba en ACU, cuando metíamos uno de los literales, pero todavía veíamos en el bucle interno que no podíamos salir, porque todavía tenemos que añadir algún literal más, para poder tener todos los positivos, o sea, bueno, mejor dicho, el ejemplo positivo cubierto, y todos los negativos no cubiertos, ¿no?, entonces aquí es un poco parecido, todavía en el conjunto n tenemos esto de aquí, que tenemos que, de alguna forma, excluirlos, ¿vale?, tenemos que conseguir que queden excluidos, bueno, pues entonces, vamos a seguir adelante, y vamos a hacer los cálculos, ¿de acuerdo?, ahora es importante saber cuál es la situación que tenemos en este momento, recordad que después de una iteración del bucle externo, habíamos obtenido una regla, que alcanza xy, ¿vale?, equivalía a conecta xy, en una segunda iteración del bucle externo, habíamos entrado en el bucle interno, y tras, bueno, pues al hacer un análisis, habíamos determinado que la mejor literal que podemos añadir ahora era este, conecta xz, a alcanza xy, pero aún así, veíamos que todavía nos quedaban elementos dentro de n, ¿de acuerdo?, entonces tenemos que hacer una segunda vuelta dentro del bucle interno, dentro de la segunda iteración del bucle externo, ¿de acuerdo?, también tenemos que recordar que después del bucle, del primer bucle externo, todavía, pues, bueno, pues nos quedaban algunos ejemplos positivos con los que equiparar, entonces, en esas situaciones en las que nos encontramos en este momento, por un lado, tenemos que calcular ahora el valor de la información teniendo en cuenta solamente la parte que íbamos hasta ahora, que es hasta aquí, ¿de acuerdo?, eso se calcula aquí, y alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué no utilizamos lo que teníamos anteriormente?, bueno, pues no vale lo que teníamos anteriormente porque los valores de n- han cambiado, ¿y por qué han cambiado?, porque recordar que n- siempre son la cantidad de ejemplos que tenemos en n, en la primera iteración, en n estaban todos los valores de negativos, ¿por qué todos los ejemplos negativos?, porque se había hecho una copia de negativos en n, ¿de acuerdo?, y teníamos 26, de los cuales hemos quitado 14, entonces ahora nos quedan 12, los ejemplos positivos siguen siendo 4, porque mientras que estamos en el bucle interno nunca quitamos elementos del conjunto de ejemplos positivos, ¿de acuerdo?, entonces siguen siendo n, los números de positivos siguen siendo 4, ¿de acuerdo?, que son estos 4 con los que seguimos trabajando, ¿de acuerdo?, entonces, como digo, ahora tenemos que calcular el valor de la información no para 4, 26, sino para 4, 12, ¿de acuerdo?, los 12 son los 12 que tenemos en n justo al final de la depositiva anterior, los conecta, perdón, los alcanza que iban, que empezaban por 2 y por 5, ¿de acuerdo?, bien, calculamos el valor de la información, bueno, pues con 4 y 12 hacemos como siempre, menos logaritmo en base 2 de 4 partido de 4 más 12, 4 más 12 es 16, 4 entre 16, pues un cuarto que es 0,25, menos logaritmo en base 2 de 0,25 es 2, ¿de acuerdo?, ya tenemos el valor de la información antes de agregar ningún otro literal, ahora, tenemos que agregar nuevos literales, ¿cuáles podemos elegir?, pues de los 13 que teníamos inicialmente, excluimos el que habíamos utilizado en la primera regla, es decir, conecta x y, y también tenemos que excluir el que acabamos de añadir aquí, porque no se pueden repetir, ¿de acuerdo?, conecta x, z también lo tenemos que excluir, con los demás tenemos que probar con todos ellos, que son 11, ¿de acuerdo?, de los 13, quitamos 2, nos quedan 11, bueno, pues aquí vamos a ver el ejemplo para este, ¿de acuerdo?, vamos a agregar este literal a ver qué valores tenemos en cuanto a información, ¿de acuerdo?, de nuevo, aquí este es uno de los puntos claves que si se entiende bien podemos resolver todo este tipo de ejercicio, porque es bastante, bastante, es sencillo una vez que se entiende, pero hasta que se entiende a veces nos complicamos bastante la vida, ¿vale?, aquí tenemos que ver cuántos ejemplos dentro de los positivos, es decir, de lo que nos quedan, aquí, ¿vale?, se equiparan con esta regla de aquí, entonces, tener en cuenta que lo que tenemos que coger es cada uno de estos y ponerlos aquí, ¿de acuerdo?, entonces, por ejemplo, este de aquí, alcanza x y, si lo equiparamos con este, la x vale 0 y la y vale 2, ¿vale?, entonces, tuvimos esos valores aquí también, ¿vale?, x vale 0 y y vale 2, ¿qué tenemos que buscar?, pues tenemos que buscar, por un lado, dentro de conecta un valor que empiece por 0, ¿vale?, y dentro de alcanza valores que terminen en 2, ¿de acuerdo?, y además, tiene que cumplirse la condición de que el número que elegíamos aquí tiene que ser el mismo número que elegíamos aquí, entonces, vamos a probar, por ejemplo, con 0, 1, ¿de acuerdo?, 0, 1 estaba dentro de los conecta, ¿de acuerdo?, entonces, si aquí es 0, 1, aquí sería 1, 1, 2, porque i vale 2, ¿de acuerdo?, alcanza 1, 2 estaba dentro de los ejemplos positivos, entonces, aquí la confusión suele ser que lo buscamos aquí y aquí no está, claro está, porque estos son los ejemplos que nosotros estamos utilizando aquí, este de aquí tenemos que buscarlo en los ejemplos positivos, en todos los ejemplos positivos, ¿de acuerdo?, ¿existe algún ejemplo positivo que sea 1, o 2?, por supuesto que sí, entonces, por eso, lo he puesto aquí, ¿vale?, este de aquí se equipara con esta regla si cogemos estos valores, ¿de acuerdo?, y efectivamente se cumpliría, si eso lo hacemos con el resto, para este, para este y para este, pues obtenemos este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo?, de este de aquí está bien muy sencillo porque para 0, 4 tendríamos, este sería 0, este sería 4, pero si en conecta cogemos el 0, 3, en alcanza también tenemos un 3, 4, ¿de acuerdo?, entonces, como digo, esto de aquí tenemos que buscarlo entre todos los ejemplos positivos, ¿de acuerdo?, recordad que cuando en el solo código que vimos del vídeo anterior yo decía, hay que pasar, al obtener literal de máxima ganancia, hay que pasarle, el, todos los ejemplos positivos, mejor dicho, todos los ejemplos negativos, lo que nos queda de n, ¿vale?, los 12 que nos quedan de n, más además, el predicado que queremos, bueno, pues en este caso, deducir, ¿qué ocurre?, que por eso yo decía que había que pasar siempre todos los ejemplos positivos y todos los negativos, porque vamos a utilizar este tipo de cosas, por ejemplo, como aquí, ¿de acuerdo?, entonces, una vez que tenemos eso, lo hacemos para este y para este, que da este resultado y este resultado, en conecta está el 0, 5 y el 3, 4, y además, en alcanza tenemos 3, 5 y 4, 5, recuerdo, en alcanza, positivo de los ejemplos positivos, ¿de acuerdo?, una vez que tenemos eso, como tenemos ya los 4 que tenemos en positivo, los tenemos equiparados, ¿vale?, es decir, hemos conseguido una equiparación aplicando esta regla, pues aquí, en S+, ¿vale?, el número de ejemplos positivos que se equiparan con esta regla, ¿vale?, con este literal C, ¿vale?, con este, por así decirlo, al añadir este literal, o esta C viene de condición, ¿de acuerdo?, no he puesto una L, recordad que no pongo una L para que no se confunda con el 1, entonces, esta condición, este literal, ¿vale?, al añadirlo, pues nos da que de los 4, equiparamos con los 4, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con los negativos, ¿vale?, entonces, recordad que tenemos que coger cada uno de los negativos que existen, de los negativos que tenemos, en N, recordamos, en N, ¿de acuerdo?, de los 12, y recordad de la diapositiva anterior que todos empezaban o por 2 o por 5, entonces, eso quiere decir que la X, ¿vale?, va a ser siempre o 2 o 5, bien, la Y puede ser, pues cualquier valor, porque recordad que estaba el 2 0, el 2 1, hasta el 2 5, ¿de acuerdo?, puede ser cualquier valor, imaginemos que cogemos, por ejemplo, el 2 3, ¿de acuerdo?, entonces la X vale 2, la Y vale 3, bien, pues aquí conecta, sería 2 con algo, y alcanza sería ese algo con ese 3, ¿vale?, que hemos dicho de aquí, ¿qué ocurre?, que si nosotros vamos a los negativos, sí que tenemos ejemplos de los alcanza que terminan en 3, por ejemplo, tenemos varios negativos que terminan en 3, pero resulta que no tenemos ningún conecta que empiece ni por 2 ni por 5, porque recordad que desde el nodo 2 ni del nodo 5 salía ninguna flecha, ¿de acuerdo?, no salía ningún arco dirigido, entonces, es lo que digo aquí, como no hay ningún conecta que empiece por 2 ni que empiece por 5, da igual el valor que tome Z, entonces, esta regla no se equipara con ninguna de las que tenemos aquí en NC-, ¿de acuerdo?, es decir, con las que tenemos en N, ¿vale?, entonces, NC- es igual a 0, ¿de acuerdo?, entonces, ya tenemos todos los valores que en un momento necesitamos para calcular la información de NC+, y NC-, ¿de acuerdo?, es importante, es decir, el truco de este tipo de ejemplos o de este tipo de ejercicios es ese, tenemos que conseguir esta regla, sustituir valores, ¿vale?, y ver si existen dentro de Conecta existen valores posibles si nosotros tenemos valores tanto en positivos o en negativos dependiendo con lo que estemos trabajando de alcanza, ¿de acuerdo?, y de esa forma, bueno, pues contamos, simplemente contamos. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo, 4, ¿vale?, partido de 4 más 0, 4 más 0 es 4, pues 4 partido por 4, 1, de nuevo, menos logaritmo en base 2 de 1, pues sería 0, porque ya recordar que 2 elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo?, entonces, en un momento dado, pues ya tendríamos este cálculo hecho también. Ahora lo único que tenemos que hacer es lo de siempre, restar 2 menos 0, 2, que está aquí, y lo multiplicamos por 4, ¿por qué 4? De nuevo recordar que estamos utilizando como valor K en S más, ¿vale?, este 4, este 4, 4 por 2, 8, y obtenemos una ganancia de 8. De nuevo, lo que os dije antes, el hecho de que aquí tengamos 0 y el hecho de que aquí tengamos un valor que se obtiene al equiparar todos los positivos que quedan, es muy difícil que encontremos otro literal que tenga mayor ganancia, ¿de acuerdo?, así que lo tenemos que hacer con el resto, eso sí, tenemos que hacerlo con el resto de literales y veréis que si lo hacéis con el resto de literales siempre vamos a tener un valor que sería inferior a 8. Entonces, por eso yo he elegido este, porque además es bastante lógico, si desde X se puede alcanzar Y, entonces quiere decir que desde X se alcanza, o sea, X está conectado con un nodo Z que a su vez ese nodo Z se puede alcanzar, desde ese nodo Z se puede alcanzar Y, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que al final he puesto aquí. ¿Por qué ya esta sería la solución final? Porque si os dais cuenta, nosotros una vez que ya en los negativos en N no queda ninguno, ¿vale?, ya no queda ninguno, saldríamos del bucle interno, ya no queda ninguno en N, ¿vale? Y no solamente salimos del bucle interno, sino que además una vez que llegamos de nuevo al bucle externo tenemos que quitar, recordar, de los positivos, tenemos que quitar todos aquellos que se equiparen con la regla, equiparábamos los 4, o sea, los 4 se equiparaban, entonces ya desde aquí de los positivos se quitan esos 4 y entonces ya no queda ninguno que es la condición de salida del bucle externo. ¿Qué ocurre además? Que recordar que si hubiéramos tenido algún error, si tuviéramos algún ejemplo erróneo, bueno, pues para eso teníamos lo de la ganancia, una ganancia mínima, que si en un momento dado el número que obtenemos aquí no en uno en concreto, en un literal concreto, sino el máximo, es decir, si nosotros calculamos todos los literales y el máximo nos sale aquí un número y ese número está por debajo de un valor mínimo, imaginaros que fuese 1 o 0,5, lo que nosotros en un momento dado hayamos determinado, pues entonces también sería una condición de salida del bucle a pesar de que en positivos todavía quedase alguno. ¿De acuerdo? Eso era una modificación que nos permitía, ¿vale? que este algoritmo admitiese algo de ruido, no mucho, pero algo de ruido. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, ya hemos terminado y estas serían las dos reglas, ¿vale? En definitiva, las dos cláusulas de Hall, ¿vale? que, bueno, pues define esta regla Hall. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que X alcanza a Y si X está conectado con Y, ¿vale? Esa es una de las reglas y la otra es que X alcanza a Y si X está conectado con un nodo Z, un tercer nodo Z y desde ese nodo Z se puede alcanzar Y. ¿De acuerdo? Esta regla, aunque parezca una tontería, es una regla bastante compleja, es decir, no todos los algoritmos de aprendizaje son capaces de deducir este tipo de reglas, sobre todo, por lo que yo decía una cosa en el vídeo anterior, este algoritmo, Foy, es capaz de deducir reglas recursivas, es decir, se utiliza el mismo literal en la parte izquierda que en la parte derecha, claro está, con diferentes variables para no caer en bucles infinitos, pero en definitiva, este tipo de cosas, por ejemplo, espacio de versiones o AQ o otro tipo de algoritmos, no son capaces de alcanzar este grado de sofisticación, es decir, no son capaces de alcanzar este grado de, por así decirlo, inteligencia, ¿de acuerdo? de aprendizaje. Entonces, como digo, aunque parece una regla bastante tonta porque se puede deducir rápidamente, nosotros lo podemos deducir rápidamente, pero como veis, nuestro algoritmo le ha llevado un montón de cálculos, es decir, somos capaces de deducir con Foy aprender cosas bastante complejas como esta, ¿vale?, que incluye, como digo, reglas recursivas, pero el coste que hemos pagado es que necesitamos hacer muchísimos cálculos. Nosotros hemos hecho los cálculos básicos, ¿vale?, necesarios para llegar a esta solución, pero tener en cuenta que tenemos que hacer todos los cálculos para todos los literales y eso nos lleva bastante tiempo. Yo nada más que he muestrado unos pocos, pero, imaginar, ¿no?, que tenemos que incluir aquí todos los cálculos, pues nos hubiera llevado muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, por eso decimos que el Foy, uno de los problemas que tiene, a pesar de que se ha usado bastante, es su coste, ¿vale? Este ejemplo, o sea, es decir, como veis, son 6 nodos con 6 conexiones, unos 10 ejemplos positivos, 26 negativos y, bueno, y 13 literales, ¿vale?, en la base de conocimiento. A pesar de que son muy pocos datos y que es un ejemplo bastante sencillo, aún así, nos llevaría un montón de cálculos, ¿vale?, obtener estas reglas. Imaginar si tuviéramos pues un montón, ¿vale?, un montonazo, pues desde ejemplos a literales, etcétera, etcétera, nos llevaría muchísimo tiempo. Por eso Foy, a pesar de que todavía incluso se sigue usando para algunas cosas, en cuanto tenemos cantidades muy grandes de datos, pues sería bastante inmanejable, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí no solamente terminamos el algoritmo Foy, ¿vale?, sino que también terminamos con el aprendizaje simbólico, ¿vale?, el aprendizaje en lógica y no solamente eso, sino que este de momento va a ser el último vídeo de en cuanto al área lógica, ¿vale?, el enfoque lógico de la inteligencia artificial. Hasta aquí hemos recorrido un largo camino desde los primeros, bueno, pues desde los primeros vídeos que vimos sobre lógica de proposiciones muy sencillos, fuimos complicando las cosas con la lógica de primer orden, luego estuvimos viendo, bueno, pues algunos algoritmos que se basaban en estas lógicas para obtener, para poder hacer deducciones, ¿de acuerdo?, y luego ya hemos conseguido hacer incluso aprendizaje. Aún así, tengo que comentaros que, bueno, pues la lógica en su momento durante bastante tiempo, incluso décadas, se ha usado y se creía que iba a ser, bueno, pues la base de la inteligencia artificial, ¿vale?, y durante, por ejemplo, los años 80, perdón, pues se pensó que, bueno, que los sistemas expertos basados en lógica era el futuro de la inteligencia artificial, los años 70, los años 80. Como se ha visto, con el tiempo, bueno, pues tiene ciertas limitaciones en cuanto tenemos que manejar grandes cantidades de datos y sobre todo cuando tenemos que manejar datos numéricos, pues tenemos muchas limitaciones. Tampoco admite un grado muy elevado de ruido, todo lo contrario, a pesar de que se ha utilizado la lógica difusa, por ejemplo, o la probabilidad, lo que nos llevó, cuando mezclamos lógica con probabilidad, nos llevó incluso a las redes bayesianas, ¿de acuerdo?, pues aún así se han visto ciertas limitaciones dentro de este tipo de enfoques, ¿de acuerdo? Si os acordáis, incluso dentro de las redes bayesianas, cuando tocamos techo, por así decirlo, cuando vimos las limitaciones que tenía, vimos que se podían solucionar incluyendo una cosa que se llamaban pesos, ¿de acuerdo? Y eso nos llevaba de cabeza hacia las redes neuronales. Hoy en día las redes neuronales han cogido mucha fuerza, ¿vale?, porque en los últimos avances que ha habido en los últimos 10 años en cuanto a Deep Learning, nos ha permitido, bueno, pues alcanzar cotas de aprendizaje muy altas dentro de, sobre todo, algoritmos que tienen que tratar grandes cantidades de datos, sobre todo datos numéricos. Aún así, yo no descartaría tan rápidamente todos los enfoques lógicos, porque posiblemente en el futuro la red neuronales también alcance ciertos límites y que quizá combinándolos con algoritmos de tipo simbólico, de razonamiento simbólico o de lógica, se pueda, pues superar esos límites. Esto lo aventuro yo y bueno, pues es una intuición, pero aún así no creáis que puede ser muy lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Recordad por lo menos que puede pasar esto, entonces, bueno, pues yo, por lo menos intento estar al día de las cosas que van saliendo dentro del mundo de la lógica. No son muchas en los últimos años, pero durante muchos años recordar que, por ejemplo, cosas como la probabilidad o cosas sobre todo como las redes neuronales que al principio del todo en los años 50 se pensó que era el futuro de la inteligencia artificial, pues quedaron estancadas hasta que, bueno, han llegado ciertos avances en matemáticas o en ciencias, ¿de acuerdo? Bueno, poco más, como siempre os comento, me gusta que participéis y que lo hagáis en la medida de lo posible. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordad suscribiros al canal porque de esa forma primero os avisa cuando se publica un vídeo y lo segundo me ayudáis con las estadísticas, ¿de acuerdo? Y por último, recordad dejar un comentario o cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, yo os contestaré lo antes posible. Como siempre digo, la lógica no es mi fuerte, pero bueno, si me he equivocado en algo o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y así otros usuarios que vengan a ver el vídeo también se pueden enterar de ese error y bueno, pues también les puedo ayudar, ¿de acuerdo? Es una forma de colaboración. Y bueno, nada más, como siempre digo, hasta pronto.